Más de 200 vehículos que estaban a resguardo quedaron reducidos a cenizas luego de que se incendiara el corralón número uno de la Secretaría de Seguridad Pública en Morelia. Aún no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de la conflagración, pero se mencionó que la quema de un pastizal en un terreno vecino provocó que el fuego se extendiera y alcanzara 240 automóviles que tenían más de 20 años dentro del corralón, ubicado sobre el libramiento sur. En su mayoría eran ya chatarra. Bomberos municipales y estatales, así como personal de empresas privadas y de la Comisión Federal de Electricidad, ayudados con pipas particulares, trabajaron más de dos horas para tratar de apagar el fuego y evitar que se extendiera a más unidades. Había, según las autoridades, cerca de 450 automotores dentro de dicho lugar.